Música Bueno gente, para que no sepan donde estoy, pero miren, vengan a quien te va acá, Ale Pérez, un genio Ale, miren lo que tenemos acá, niñita para el peje, ahora no se pueden escapar, ahora ya está, y mirá, te estoy dando el puntero el matador, hasta calibrado y todo ahora lo vendemos, ah mirá, ojo eh, 10 puntos, esto te va a laburar así, se viene la buena, ahí sale otro stick con él, hacemos un stick con él, ahí estamos, mirá que niñita, así que, excelente, mirá, 10 puntos, siempre, líneas Ale, al toque, así que bueno, a estrenarla ahora, a estrenarla, nos vamos para el río, gente, nos vemos, gracias Ale, nos vemos. Bueno gente, muy buenos días, acá estamos, en la entrada del camping, el puente, ayer estuvimos en Escobar, saqué un solo pejerrey, me quedé muy manija, así que bueno, hoy lo venimos, lo despertamos a Nahue, ahí nos está abriendo, así que bueno, vamos a ver si, cómo se da la pesca de pejerrey acá, y vamos a comer algo a la parrillita también, así que bueno, arrancamos gente. Bueno gente, miren todas las porquerías que traíamos dentro de la moto, ya tengo un par de cosas más que están adentro, tenemos un tachito que otra vez vamos a pesca de pejerrey, así que bueno, miren cómo está el río, la verdad que está re, 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 re lindo, está abajo, está abajo, pensé que iba a estar más alto, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. De esta manera estamos arrancando, una hermosa mañana, miren lo que son los colores de esas hojas que están ahí, es una locura, súper otoñal, súper otoñal, así que bueno gente, arrancamos, está re lindo, no hace nada de frío, así que bueno, vamos a arrancar. Bueno gente, como siempre, vamos a armar la huellita mágica y la vamos a dejar acá, en el lugarcito de siempre, ahí, la vamos a tirar cortito, está re contra abajo mal, primer caña tirada, la tiramos, ahí, que se va a ir, ahí al lado del junquito ese, lo que sí está re bajo, upa, ahí se movió al lado de la boya, así que vamos, vamos a ver qué onda. Ahí está, ahí ya quedó, se había enredado la puntita, el multi, ya quedó, ahora vamos a esperar, a ver, mientras armo la otra caña, esa bollita tiene que sacar el primer pejerrey de la jornada, y bueno, miren cómo estamos gente, hoy completamente solos, miren el movimiento que hay en el agua, se ve el movimiento ahí, en esos muncales, se ve el movimiento de peces, y hoy traje un copito, a ver si hay algunas mojarras, así que ahora le voy a hacer un tirito, a ver si hay alguna mojarra para encarnar, pero la idea está de tirar con isoca, pero nunca está de más una mojarrita, uy allá se está mi movimiento, la entradita ahí, vamos a qué pasa, seguimos. Bueno gente, vamos a poner, como siempre, unas líquitas Alep, estamos, líneas Alep, vamos a probar esta esta vez, la vez pasada estoy tirando colas esféricas, hoy vamos a probar esta, vamos a ver cómo funciona, así que bueno, el primero que sacamos, lo vamos de cara a menudo Alepe, arrancamos. Bueno gente, salió el primero, con la bollita mágica tirando acá, acá nomás cortito. Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, acá voy a tirar la boya de peje, y bueno, ya estamos. Bueno, miren gente, como verán, ahí tengo la caña chiquita, está la boya ahí, ahí picó el peje rey, y yo había dejado de garretear las bollitas de peje, hacia allá, se alcanzaban a ver ahí, y ahí está picando de nuevo la chiquita, a ver. Ahí está, está pirapitando. Cruce pirapitando. No, doblete, doblete. Mirá doblete. Doblete, pirapitá y peje, el peje está saliendo abajo. Mirá. Justo que estaba filmando, mirá, doblete. Seguimos gente, seguimos, arrancamos a full. Pica la boya, pica la boya. Qué linda llevadita. Ahí está la botontera, ahí está la botontera. Y tú la segunda, ahora la tercera. Ahora la puntuera, veá, veá, veá. Mirá, saltaron cordaditos. Saltaron cordaditos ahí. Bueno, voy a fallar. Allá viene Johnny, que recién acaba de tirar la caña, en la puntera. Levante, 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 de una, de una, de una, de una. Eso. Ahí está. Ahí salió uno. Allá lo agarró, miren. Bien pegado a la costa ahí. Ese lugarcito ahí. Ahí. Se le veía re orillado, picó, pum. No llegué a filmar. Yo recién estaba tirando mis cañas. Y bueno, estoy filmando con el tripo de hoy. Así que, taje la pechera, pero la verdad que, digo, bueno, vamos a filmar, se salen un poco los videos también. Si no, siempre sale desde acá. Y, y no me veo. Así que bueno, esta vez, vamos a ver si puedo salir en algunos videos. Porque si no, el canal parece el canal de no sé quién, porque, porque no salgo. A ver, gordito. Salió un pejerreícito. Ahí estamos. Seguimos. Seguimos, seguimos. Uy, estoy teniendo pique la puntera. No, no. Dejó de picar. Uy, cómo arrancamos la mañana, señores. Cómo arrancamos la mañana. ¿Qué es eso? Bueno, gente. Ahí sale otro más, miren. con la, con la bigotera. Bien arribita. Miren la profundidad que tiene. Me corrió toda la huella, porque siempre la, las armo con, nudo corredizo. Y me corrió todo. Miren. Ahí está. Unos 10 centímetros, más o menos. 12 tal vez. Y salió, pejerreíc. Y bueno, y seguimos. Ya tenemos, ya tenemos un par, eh. Bien cómo va, cómo va la cuota. Ahí hay un par. Y bueno, mientras vamos a seguir, tirando un rato más. No estoy firmando todos, todos los piques. Hemos tenido unos cuantos piques que erramos. Yo recién tuve una llevada hermosa allá a la puntera. Y ahí está picando mi bollita, que seguro que es un pirapitado, mojarra, no sé. A veces pican y se meten abajo de la raíz, ¿ves? Y ahí es donde se engancha la niña. Bueno, vamos a seguir. Ahí va. Ahí está bajando más, amigo. Bueno, gente, acá andamos con el náhué. Se va a recorrer el espinel y yo de paso me llevo la cañita y voy a hacer unos tiritos al peje. Así que bueno, vamos a que salga. De paso, que haga ejercicio porque está gordito. ¿Qué son? ¿Pirapitá? ¿Qué hay? ¿Zábalo? ¿Zábalo? Ahí, ahí, se están moviendo, se están moviendo. Y bueno, déjelo nomás. Bueno, ahí vamos tomando un poquito. No, yo no, pero bueno. A la vuelta remojo con todos los pescados y todo. Te voy a sacar yo con la folla. Bueno, y ahí lo encontraste. Y ahora, una vez que encontramos el espinel, hay que recorrerlo. Ni más ni menos. Y ahora yo voy a poner aquí en mis huellitos. Mientras vemos. Ahora vamos a pasar el pecho. ¿Esta rama? Ajá. Una vez que pasamos la rama, yo te digo, me acomodé. Hace lo que quiero. Bueno. Ya quedó llorito. Solo, renegando solo. Así que bueno, ahí vamos a ver si ven algo, ¿no? Ahí está. Está profundo. Sí, no, no. Ahí tiene que estar dando porque pasan los buques acá. Y bueno, y ahora lo voy a recorrer. Vamos a seguir. Bueno, gente, ahí estamos recorriendo otro espinel. mirá algo, ¿no? A ver, che. Uh, mirá lo que es ese patín. Qué hermosura. Mirá, mirá que lindo para agarrar una de esas con la caña, ¿no? Venga, che. Ahí estamos. Mirá vos. ¡Oh, qué lindo! Y bueno, ahí está el primero. Yo no sé ni dónde van mis guayas. Ah, allá están. Primero, y vamos a seguir. Yo mientras voy a ir gareteando mis bollitas, a ver si saco algún peje. Bueno, contame, Nahuel, ¿qué vas haciendo mientras? Mientras voy recorriendo, además de limpiar el espinel, vamos encarnando un poco de tripa, tripa de pollo. Siempre se prueba un poquito con de todo. Ahora estamos probando con tripa. La noche se dejó con carnada blanca. Y alguna que otra tenía tripa. Ahora es casi todo tripa. Y, como anda un bicho grande, esto también es carnada. Ya va listo. Así que ahora, también el carnal este, y parece que hay alguno más. Pero bueno, tendría que recorrer cada menos tiempo, pero bueno, los temas de... A veces no se puede. ocupación y trabajo. Dejé mucho tiempo entre carnada y recorrida. Por eso no había tanto. Y de ahí viene otro. Ya van cuatro, ¿no? ¿Con este? Exactamente. Este es un amarillo, mirá. Los otros eran blancos. Bueno, no sé dónde quedaron, quedaron allá atrás. Pero bueno, ahí seguimos. Ahí te falta uno. ¿Un anzuelo? Eh, sí. Me lo llevó andorado. Estaba rico, dijo. Gracias por los servicios prestados. Excelente servicio. Bueno, gente. Ahí salió una pequeña parrilladita con el gordito. Mirá cómo va esto. A poquito. Va queriendo, va tomando colorcito. Ahí está. Mientras vamos haciendo un poquito más de fuego. Estamos esperando el pique. La verdad que se había cortado mal. Así que, nada. Empezamos a picar, a pescar ahora. Miren, está creciendo. El agua hoy estaba allá abajo. Y ahora ya tenemos agua acá. Así que, creo que ahora va a empezar el pique de pejerrey. Tiré mi bollita mágica ahí. Y perdí un peje recién hace un ratito. Así que, bueno. Anduvimos con el Nahuel. En la canoa. Por allá recorriendo los espineles. Bueno, salieron unos lindos pescaditos. No mostré todo. Porque, bueno. Mi canal no es para mostrar. Pero, bueno. Quería mostrar para mostrar algo distinto. Y, bueno. Acabo de tirar una niñita de fondo allá. En la punta. La dejé ahí con un cascabel. Con lombricita. A ver qué onda. Igual después, por ahí, hacemos una pesquita en la canoa. Mirá. Ahí está picando de nuevo. La bollita mágica. Vamos a ver si es pejerrey. O son los pirapitados. O agresitos. No sé. La verdad que. Hoy he sacado pocos pejeros con esta. Pero. Tal es tal. Vamos a ver si lo podemos filmar ahí. Y se marchó. Bueno. La vainita. Todo listo. Aquí está. Y vamos a estar ahí. Y vamos a seguir. Y vamos a hacer unos mates. Mientras. Mientras esperamos. La comida. Vamos a hacer unos matillos. Unos matizulis. Y yo tengo las bollas ahí que se me van ahí entre los juncos. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir. Bueno. Ahora sí. ¿Cómo andamos Nahuel? Ah. Una maravilla. Y flotando el solcito. Qué pesquita metiste en el espinel. Eh. Algo salió así. Sí. Suele salir más. Pero bueno. Y ahora en un rato lo va a recorrer de nuevo. Ahora vamos a recorrer de vuelta. A ver qué pasa. Bueno. Contame Nahuel. ¿Cuánto está la tarifa acá? Actualmente. Estamos cobrando 4 mil pesos para pasar el día nosotros. Y 6 mil pesos para pasar el día a la noche. Y todo el día siguiente no se vuelve a cobrar. Puede estar hasta las 8 de la noche. Ajá. O sea, promoción. 6 mil pesos dos días. Espectacular. Básicamente. Si menores de 10 años no pagan. Así que más que nada para que venieran familia con los chicos. ¿Y qué me decías para los suscriptores? Para los suscriptores vamos a tener una promoción que todo aquel que venga muestre que está suscrito, obviamente, y diga que viene de parte de Bambino Pesca, va a estar pagando solamente 3 mil el día. Y para acampar 5 mil. Y no se le va a cobrar la carpa tampoco. Así que eso, todo aquel que venga, que esté suscrito, y diga que viene de parte de Bambino Pesca, eso. Uy, mirá, mirá, mirá. Y ahí tenés un pique terrible. ¡Oh! Se le soltó. Bueno. Cosa que pasa. Chau promociones, chau pescado. Gente, así que bueno, ahí estamos. Gracias, Nahue. Y bueno, obviamente van a estar muy agradecidos todos los suscriptores. Si estás viendo el video, obviamente, te tenés que suscribir, así podés tener el beneficio y pagar un poquito menos. Así que bueno, acá te van a estar esperando. Totalmente. Te van a atender con la mejor atención, obviamente. Así que bueno, seguimos, gente. Nos vamos a ir a comer. Spectacular. Bueno, gente, acá estamos. Otra vez, arriba de la canoa, con Nahuel, que está haciendo gimnasio a la fuerza. No obligaron. Y bueno, acá vamos con el yonito. Y bueno, armamos unas cañitas de fondo, vamos a hacer un cambio de estrategia. Estuvo raro el río hoy. Bajó, subió, bajó. Y bueno, pocos pejerreyes. Salieron un par más que no filmamos. Comimos el asadito. Mirá que linda entradita ahí. Está lindo, está lindo. Me gusta. Y bueno, vamos a ver qué pasa. En un rato seguimos. Ahí estamos. Ahí viene Johnny con un armadito. Ese es igual agua o no. Yo saqué un porteñito que ahí está. Y bueno, vamos a seguir. Ya está oscureciendo. Está lleno el mosquito. Mirá, mirá. Salen en la imagen los mosquitos, mirá. ¡Uhú! Quieren salir en el video. Y bueno. Si se suscriben los mosquitos, llego al millón. Seguimos, gente. Bueno, está habiendo un piquecito ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Colombri, mucho pescado chico ahí. Capaz que estamos medio cerca de la costa, por eso también. Pero tendría que salir algún pescadito lindo. Para colmo se me rompió el reel. No me devana. Así que bueno. Vamos a ver si lo podemos acomodar. Y si no, bueno, pescamos así que va a ser. Bueno, ahora sí. Viene gordito. Vamos que viene. Algo viene, ¿eh? ¿Cómo está ahí un barco que viene ahí? Un barco allá del Paraná de las Palmas, ese. Vamos a ver si viene algún bagrellito o algo tiene que venir. Complicada la pesca, che, ¿eh? ¿Y ahí viene? Otro. A ver, no, no, no. Manguruyú. Manguruyú. Mirá, un mangu. Manguruyitito. Ahí estamos. Vamos a hacer una fateli para que nos quede. Ahí estamos. Y seguimos. Bueno, gente. Acabo de sacar un pique pero alucinante. Casi me la parto en siete pedazos la caña. Y bueno, se va el agua. Vamos a mostrar la devolución. Ahí se fue. Bueno. Ay, ya no viene trayendo algo más. Ya saqué un por de bagrecito ni lo filmé. Me hacen pasar vergüenza esos bagres. Bueno, vamos a ver qué viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bagre blanco. Lindo. Lindo pal frito. Está lindo. Ahí estamos. Mirá. Espectacular. Ahí lo desenganchamos. Seguimos. Bueno, ahí viene. Una capturita. Mirá. Paticito. Columbrí. Allá afuera. No, ojo. No te da la pespa vos. Mirá vos. Un paticito. Columbris. Seguimos. Bueno, si vos decís que algo viene. Vamos a filmar ahí. El mejor pescado de tu vida, gordo. Marieta, marieta. Bruta marieta. Estaba lejos. No, no, no. ¿Viene o no viene, gordo? Sí, viene. Ah, para la próxima traemos al escuadrón. ¿Dónde está el escuadrón? ¿Dónde está el escuadrón? ¿Dónde está el escuadrón? ¿Le aflojaste el carretel vos? Sí, me había aflojado. Ah, bueno. ¿Dónde está el escuadrón? No, 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 no. No, 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 no. Le había alargado en múltiplo. Ah, ya viene. Está a 10 metros todavía. No sé si no es para ti. No sé si no es para ti, eh. Mirá, mirá. Ah, bueno, de acá no se va a ver. Pero bueno. Lo vemos a Jonathan nomás. En medio de la sombra viene ahí. Acá, acá. Traiga, 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 traiga. Mirá vos, qué hermoso blanco. Hermoso blanco. Seguimos. ¿Qué mierda le viene, eh? ¿Qué viene en agua, eh? ¿Dorado? No, se soltó. Mirá vos, mirá lo que le había puesto el de general. Mirá. Mirá lo que le había puesto. Se lo remasticó, mirá. Un sabalito. El tipo dijo, le pongo grande o no le pongo nada. ¿Y la plomada? No, la tiré sin plomada. Ah, con razón. Bueno, seguimos, gente. Se acaba de ir. ¿Qué va a hacer? Un chiquistriqui, un chiquistriqui. ¿Viste que era un chiquistriqui? Qué manera de ver cómo se está reproduciendo el río, gente, eh. Miren, armadito. No es marieta. Es un armado, pero muy chiquito. Salió con lombriz. Y lo bueno de esto es saber que se están reproduciendo. Habían desaparecido. Y ahora están apareciendo nuevamente. Y esto hay que cuidarlo, gente. Esto hay que devolverlo. Vamos a tratar de sacarle el anzuelo, que lo tiene bastante metido adentro. Y lo vamos a alargar. Pero esto se cuida, gente. Si no lo vas a comer, largalo. Largalo que esto, en unos años, te va a dar una alegría enorme. Imaginate cuando esto tenga unos 3, 4 kilos. Va a ser el pescado de tu vida, hermano. Bueno, gente. Ya nos estamos retirando. Son más o menos las 9 y media de la noche. Qué manera de dar vueltas para juntar todas las porquerías. Habíamos dejado las cañas con las bollas de pejerrey todo armado. Nos habíamos ido un rato a pescar en la canoa. A ver si sacábamos algo. Pero bueno, yo había traído una plomada re chiquita. No vine preparado para pescar la canoa. Me arrastraba mucho, así que tuvimos que ir muy cerca de la costa para poder pescar. Y la verdad que el pique estaba un poquito más adentro. Pero bueno, qué va a ser. Estuvimos un rato, la pasamos bien. La pasamos genial. Disfrutamos, comimos algo rico. Y bueno, ya nos volvemos a casa. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, no se olviden de la promoción que nos dio Nahuel. Todos los que estén suscritos al canal de Bambinos Pesca van a tener un importante descuento en la estadía de 1 y de 2 días. Así que bueno, gente, ya saben. Tienen que suscribirse al canal. No les queda otra. Obviamente van a tener beneficio. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado el video. Y será hasta el próximo video de Bambinos Pesca. Chau. Nos vemos, gente. Chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video